...diputada nacional por Juntos por el Cambio, por el PRO, Juntos por el Cambio. Hola Sabrina, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, muy bien. Acá con ganas de charlar de algunas cosas contigo. Primero de todo, bueno, un proyecto de tu autoría fue aprobado en la sesión de... Eso fue antenoche sería, ¿no? Sí, la noche, la madrugada del miércoles. Claro, iba a decir medio entre gallos y medianoche, pero es de merecerlo, ¿viste? Sí. Es así, sí, se trata de un proyecto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en el cual se busca establecer el 18 de julio el aniversario del atentado de la AMIA como un día de duelo. Así es. Que dame la oportunidad de explicar un poco qué es día de duelo, porque muchos dijeron un feriado... No, no, ahí medio lo habíamos contado, pero dale, que venga la interpretación auténtica, como se dice en el derecho. Ah, listo. Perfecto. No, 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 venga, venga. Perfecto. Es un día de duelo, que es un día en el que las banderas argentinas en todos los lugares oficiales van a estar a media hasta en señal de respeto y en el que se busca que en los institutos educativos y en los diferentes lugares se hable lo que sucedió simplemente para recordar, para homenajear y para siempre tener presente este hecho horroroso que le sucedió a todos los argentinos. Efectivamente. Y ahí hay alguna cosa de la letra de lo que uno puede deducir, que habrá también algún acto público, ¿no? De recordación pública, si querés, oficial. Actividades, dice. Sí, sí. Todas cuestiones que hoy en día dependían del presidente del Poder Ejecutivo Nacional, si se hacían o no se hacían, y nosotros lo que vimos es que desde el 2019 en adelante no se hizo, entonces si hay una ley no va a ser una decisión del presidente hacerlo o no hacerlo. Va a tener que gastar. Está perfecto. Uy, ahora se me ocurren varias cosas. A ver, charlémosla. El proyecto está bueno, como vos decís, le quita arbitrariedad al poder de turno, ¿no? Porque crea respecto de eso una suerte de política de Estado, lo cual me parece que está bien. Ahora, por otro lado, es una fecha que la propia comunidad implicada y las organizaciones, la AMIA, ¿cómo lo digo a esto? A ver, celebra muy bien. No hay que competir con eso, ¿no es cierto? Es como que hay que dejarle a la sociedad civil que protagonice el recuerdo de eso, porque ciertamente lo hace con mucha contundencia, además de con mucho derecho. Digo, que no esté el Estado monopolizando, ¿viste? Que esa es una manera de verlo, apropiándose de cosas de otro. Absolutamente. Por eso te decía cuidadosamente que más que nada esto apunta a una señal de respeto y de luto. Es el mayor atentado en nuestra historia, es uno de los mayores atentados en el mundo. La realidad es que los años van pasando y uno que recorre las escuelas todo el tiempo va viendo que los chicos no tienen la menor idea. No tienen la idea de lo que nos pasó en la Argentina. No, no. Entonces, este proyecto apunta mucho hacia lo pedagógico, hacia la transmisión de la memoria, hacia el recuerdo y hacia la construcción de ciudadanía. Está perfecto. En ese sentido, en ese sentido, la AMIA cumple un rol, cada aniversario es realmente emocionante lo que sucede en la AMIA. A diferencia de cada aniversario del atentado de Israel, en donde es un acto más formal y organizado ahí sí, con presencia gubernamental y todo, o sea, AMIA es un hecho de la sociedad y es fantástico que así sea. Eso mismo, un poco prohijar eso, ¿no? En algún punto. Pero es un proyecto el tuyo y la aprobación fue saludada después, que tiene todo el apoyo de AMIA DAIA. Eso hay que decirlo también. Sí, sí. De hecho, yo me comuniqué antes con ellos para hablar con ellos qué opinaban de la iniciativa. La apoyaron, enviaron una carta y fue un proyecto que ya se discutió anteriormente en el Congreso. Lo que pasa es que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en un momento, media sanción en el Senado en otro momento y nunca llegó a hacer ley. Por eso es que yo insistí con esto, sobre todo porque se dio algo muy particular. En esta ocasión, que es que algunos se abstuvieron y otros votaron en contra. Ah, sí. En las ocasiones anteriores, este proyecto fue votado por la totalidad de los diputados presentes. Salió con unanimidad. Entonces, también era insistir con algo en donde yo creía que había un acuerdo total de quienes estamos legislando. Por eso yo jugaba al principio con esta idea del gallo sin medianoche, porque el proyecto, la verdad, no merece oposición de nadie. Y cuando se le repregunta a Javier Mileio, de nosotros tampoco. El problema es que se metió con un apartamiento de reglamento en conjunto con otros ocho proyectos para tratarlo en bloque. Bueno, ¿qué me decís sobre esa metodología? Lo primero que me parece necesario explicar es que las sesiones son acordadas en labor parlamentaria. Así es. No se mete nada en el medio, o este al menos no fue el caso que se metió algo en el medio. A las once de la mañana se reunieron los secretarios parlamentarios y presidentes de todos los bloques y se conversó la incorporación de este proyecto. El bloque de mi ley tendría que haber estado ahí presente y si lo estuvo, entonces se enteró de que estaba sucediendo. Pero aparte, déjame decirte otra cosa, Nico, que está el video, está la grabación de la sesión, por lo cual todos podemos verlo. Antes de que se llamara a votar este proyecto, se leyó en voz alta, lo leyó la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, artículo por artículo, se dijo cuál era el título, y antes nosotros lo que vimos también es a los diputados de la izquierda que dijeron, de estos ocho, en tal yo me abstengo, en tal voto afirmativo, en tal voto negativo. Si eso es lo que hubiera querido hacer Javier Milet, y yo entiendo por lo que está diciendo, lo hacía. Pero entonces acá tenemos una cuestión, o él no quiso apoyar el proyecto, cosa que yo no creo. No, no, o no entienden cómo se trabaja en el Congreso, no terminan de entender en algún punto eso, las reglas de trabajo. Y eso es grave. Es gravísimo. Es grave, porque son diputados que no presentan proyectos de ley, son diputados que no van a las comisiones, y son diputados que no saben qué derechos tienen, en tanto representantes, de pedirle a la presidenta de la Cámara decir cuál va a ser el sentido de su voto. Bueno, eso es un gran punto el que traes, y otro que puede valer como contraargumento es, no eran proyectos sacados de la galera como que no tuvieran estado parlamentario y estar en puerta, como dicen los operadores. Entonces, deberías conocerlo, vos o tus asesores. Sí, con estar atento en la sesión, 10 minutos antes alcanzaba, fueron leídos en voz alta. Eso también. Pero bueno, yo como ciudadano tengo que hacer hincapié en ciertos aspectos de la metodología, porque preferiría que, qué sé yo, que nosotros también podamos participar conociendo de qué se trata. Yo dirijo precisamente una página de seguimiento legislativo, de qué se trata, se llama, y, viste, salen de un día para otro las sesiones con un montón de cosas, se incorporan así, y estaría bueno que haya una ventana que les permita a ustedes conocer más, y sobre todo a nosotros, ¿no? Por supuesto, y digámoslo todo. Dentro de todo, en la Cámara de Diputados, funciona un poquito mejor que en el Senado. Ah, sí, bueno, también, también lo concedo, lo concedo. Un poquito. No, 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 pero siempre. Sabrina, y una cosa más respecto de tu proyecto, porque no has dicho cómo tiene que ser recordado, y uno puede pensar que hay que hacer hincapié en el déficit que tuvimos en la investigación judicial, ¿no? Sí, sí, el pedido del proyecto en los fundamentos esto está, es memoria. Claro, pero el fundamento no obliga, por eso digo. No, no, no obliga, porque también está bien confiar en la sociedad y, yo creo que un proyecto lo que tiene que hacer es marcar una línea, marcar un respeto, pero después también dar libertad, porque si no estamos bajando líneas de Estado. Es muy calo otro, yo te estoy preguntando, es muy el modo como el kirchnerismo hace los proyectos de recuerdo de otras cosas, no que te ponen lo que tenés que decir por poco, pero bueno, nada, me surgió la pregunta y te lo hacía. Exacto, exacto. Esto es memoria y justicia, y sobre todo hablarle a las generaciones presentes y futuras sobre lo que sufrimos todos los argentinos. Sabina, me llevas un poquito a la interna de tu espacio, vos estás trabajando en este momento con quien veo muchas fotos tuyas con Patricia Bullrich, esa es tu opción en este momento. Sí. Bien. Entonces, desde ahí te pregunto, vos sos picante en tus declaraciones en general y te han hecho eso de buscar cosas que ha dicho antes y releerlas, ¿no? Después, yo no comparto ese método, pero es algo que se ha hecho. ¿Qué posición tenés sobre lo que está pasando con Franco Rinaldi? Pero, a ver, otra vez, para que nos ayudes a entender, porque nos agarrabas justo pensando en voz alta sobre eso, ¿no? ¿Dónde está el límite entre lo que a mí me puede parecer muy mal y entonces no votarlo o cosas ya más densas como lo de Coleta y decir por lo que dijo no puede ser candidato? Franco Rinaldi dijo a lo largo de muchos años en Twitter, en su programa, en que tenían streaming y en muchos lados, muchas cosas que a mí no me gustan, con las que yo no estoy de acuerdo, no me gusta muchas veces su tono, no lo comparto. En términos personales, he tenido más de una discusión con él porque lo conozco, ambos fuimos estudiantes de ciencia política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires al mismo tiempo. Entonces, son muchos años de conocerlo a Franco y no me sorprendió para nada el material que se agrupó. Me parece que somos muchos los que lo conocemos. En este sentido, yo siempre voy a defender la libertad de decir cualquier cosa de un ciudadano común. Porque Franco estas declaraciones no las hizo ni como candidato ni como representante. Ah, me ayuda. Las hizo en su momento como un ciudadano que tenía ganas de decir lo que se le canta. Y a mí me parece bien eso porque es la libertad de cada uno, es la libertad de expresión. Y yo estoy siempre en contra de la cancelación y de la cultura de la cancelación. Que es muy peligrosa también. Entonces, si a mí alguien me dice, yo no voy a votar a esa lista porque no estoy de acuerdo con las ideas que expresó hace unos años Franco Rinaldi, yo le digo, ok, lo entiendo. Punto. Se me termina la conversación. En cambio, si alguien viene y dice, hay que expulsarlo por lo que piensa, hay que sacarlo de la lista. Bueno, no, pará. Primero veamos cómo está actuando él ahora. Lo que hizo fue disculparse. Pidió disculpas por lo que dijo y pidió disculpas sinceras a quien puede haber lastimado. La verdad es que ojalá no hubiera dicho barbaridades. Y yo no quiero ser suave con esto. Dijo barbaridades. No, está clarísimo porque es en la línea de lo que yo un poco razonaba también como conclusión. Me parece lo más lógico lo que estás diciendo. Entonces, dijo barbaridades. Está pidiendo disculpas por lo que dijo. Hoy está en otro lugar. Tiene otras responsabilidades. Me parece que está bien también marcar esto. Y yo misma lo aprendí a los porrazos. No es lo mismo ser un ciudadano en donde lo que uno tiene que tener es garantizar todas las libertades individuales y públicas y elegir, elegir proponerse o ser un representante político. Cuando uno elige proponerse o asume como representante político, está teniendo responsabilidades con la sociedad que a mí no me parece que tiene que medirse con la misma vara lo que hace un ciudadano privado que lo que hace alguien que se dedica a la función pública. Pero no es usar esta vara para medir lo que hizo antes. En eso vos sos muy clara. Si Franco Rinaldi hubiera dicho, hubiera hecho estas declaraciones que están circulando esta semana, mi opinión sería otra. Ok, ok, está clarísimo. Lo dijo hace años. Y lo dijo en otro lugar. O sea que vos lo votás. Y hoy está pidiendo disculpas. Sí, por supuesto, pero por dos cuestiones que son muy claras para mí. En primer lugar, si yo estoy en contra de declaraciones, las discuto. Si yo estoy en contra de posicionamientos políticos y los llevo hasta el final y le digo, pará, pero vos te estás diciendo, esto es una joda, porque si es un chiste no es gracioso. Claro, bueno, claro. Si es un chiste no es gracioso. Y si no es una joda, yo invito a reflexionar. ¿Qué estás diciendo? ¿Realmente pensás esto? Yo esta conversación, y Franco ayer a la noche lo dijo en televisión, él es alguien que sufrió muchísimo la discriminación. Entonces, me parece que en todo caso lo que hay que sacar de todo esto es la posibilidad del diálogo. Y la posibilidad del diálogo es lo contrario a lo que está pidiendo en este momento Coleta. Coleta lo que pide es la cancelación. Claro, sacámelo de encima, pero así va a encontrar cosas de todo el mundo hasta quedar solamente ella de candidata. O los que siempre hicieron política y entonces siempre se movieron con determinado cuidado. Bueno, gran punto. También está ese punto. No es lo mismo un militante que siempre aspiró o estuvo en una lista o estuvo en un cargo público, que alguien que hizo su vida privada, hiciera un comunicador. Y no lo quiero justificar, pero seguro entiendas esto. Y que alguien que por no estar en el mainstream, tiene que gritar más fuerte para poder empezar a estar. Por eso también es una cosa que existe. Ahí hay cuestiones de personalidad también. Y de nuevo, yo sinceramente lo digo, así como defiendo la candidatura de Franco y valoro mucho su pedido de disculpas, al mismo tiempo yo estoy muy en desacuerdo con las cosas que él dijo. Muy en desacuerdo. A mí me parecían barbaridades en su momento también. Entonces digo, está bien, yo entiendo lo que vos decís. Cuando uno está en los márgenes puede tener que gritar más fuerte. Yo también, en términos personales, no me gusta esa metodología. Yo creo siempre que hay que dialogar de otro modo. Pero bueno, soy Sabrina Schmechet y lo único que hago es juzgar con mis valores mi propio comportamiento. Eso está claro. Y después, respetando que los otros eligen. Bueno, total. Respetarlo. Total. Ahora, no hay, porque esta es otra, no es algo que se descubriera ahora. Ya rodó en el, ¿qué sería? 2021, cuando Franco fue candidato o precandidato antes. Es decir que quienes lo eligieron, no sé si tenés esta respuesta, que tanto estuviste en la cocina de la elección, sabían de este material. Lo primero que una pregunta es un asesor, ¿no? ¿Qué es con lo que te pueden tirar? Lo primero que ha aparecido en la mesa es esto. Así que sabían que iba a aparecer, ¿o no? Sí, sí. Debieron saberlo. La verdad es que yo no estuve en el armado de las listas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, puntualmente sabía que el nombre de Franco Rinaldi estaba dando vueltas. A mí me da pena también, ¿sabes qué cosa, Nico? Que nosotros estemos hablando de estas declaraciones de Franco Rinaldi y no de otra agenda que tiene Franco Rinaldi, que es muy interesante. Bueno, pero por eso estoy tratando de sacarlo del hecho. Es para que aprendamos que, me parece a mí, ¿no? Que la cancelación no va, que ese es el ánimo de la conversación. Para mí, todos tendríamos que presentar fichas limpias, ¿no? A ver, ¿cuáles son para mí las cuestiones que determinan que una persona pueda ser candidata o no puede ser candidata? Un delincuente no puede ser candidato. Alguien que cometió delitos y que tiene una sentencia firme por haberla cometido, desde mi punto de vista, no puede ser candidato. Por eso estoy a favor de la ficha limpia y quiero que sea una ley nacional. Pero después, por cosas que dijo en su vida privada, la verdad es que lo que puede haber en todo caso es una condena pública, nada más, pero no el prohibirle presentarse. Y en ese sentido, ojalá nosotros tengamos la posibilidad... Yo también pasé una campaña difícil. ¿Por qué? Porque yo venía del mundo académico, yo venía de laburar en ONG, hablaba con absoluta libertad y sobre todo mantenía debates académicos. Y en su momento a mí me pegaron con un debate que yo había tenido dentro de la academia sobre el tema Malvinas. Por eso, sí, tal cual. Lo sacaron de contexto, lo utilizaron, lo transversaron, y a mí me costó mucho durante toda la campaña poder decir las cosas que yo pensaba sobre lo que había que hacer en la Argentina en ese momento. De hecho, aparecían en los proyectos de ley después, Ayudame Sabina, a ver si se votaron, porque me perdí, que decían que quien no tenía aprobada posición respecto de la defensa de Malvinas, y habría que ver qué cosa significa eso, no podía ser candidato. Sí, nada de eso se votó y está bien, porque... Bueno, es otra locura muy parecida a esto, claro. Es claro, pero lo que quiero decir es que yo sufrí esto de que se instalara un tema de cuando yo no era candidata, ni había elegido tener una vida política partidaria, y eso, durante la campaña, me alejó a mí de hablar sobre cómo estaba la situación en la Argentina en el 2021 y sobre qué teníamos que hacer en la Argentina de ahí en adelante. El tiempo me dio la oportunidad de ir planteándolo, y lo mismo le pasará a Franco Rinaldi. Sí, seguro. Pero lo que yo quiero decir es que en este momento, espero que este debate pase, y que Rinaldi tenga la oportunidad de mostrar sus ideas sobre la ciudad de Buenos Aires, porque la realidad es que mi voto a Franco Rinaldi no tiene que ver con estas declaraciones que hizo en su streaming hace años, con las que estoy absolutamente en desacuerdo, sino que tiene que ver con proyectos concretos que Rinaldi sostiene para la ciudad, que para mí nos van a mejorar la calidad de vida a los ciudadanos de Buenos Aires. Y eso es lo que me importa. Clarísima. Sabrina, te agradezco mucho porque nos ayudaste a pensar un poco este tema que es así tan complejo, así que, bueno, nada, en cualquier momento te volvemos a molestar un rato. Siempre un placer conversar con vos, Nico. Un abrazo grande. Un abrazo grandote. Es Sabrina Achmejet, que es diputada nacional por el Pro Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Juntos por el Cambio. Pro Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pro Cycling